Lola, la pasola que habla, en este capítulo de superpoderes presentamos El malo está buscando a Lola para destruirla, que pasará señores Ay Lola pero, para el próximo viaje dale más suave, en una tumba de cocotada Y esta ropa Otro poder que me llegó Otro poder Si, y cambio lo que quiera Tu me cambias la ropa también Lo que tu quieras yo te cambio Cambiame la novia, que la que tengo jode demasiado Como que jode demasiado Y si es verdad, ustedes las mujeres son todas unas jodoras, ustedes joden demasiado Yala, pero este pantalón fue como a un pintor que tu se lo quitaste para esto Ay Ay mire esta ya, mierda no se me pudo poner peor el día Mira mire estoy esperando, que cotoja le voy a dar yo para que el me crea Ahora como yo le digo quedando con la mano vacía Bueno sea lo que sea como quiera yo lo tengo que ver, me voy a coger para allá Ay Dios mío Dios mío, me va a matar, me va a matar Mira la cara que tiene, tiene que estar aquí ya, estoy esperando que a mí ya está Bueno como quiera tengo que verlo, me voy a coger para allá Ay gallina curuleca, apuesto uno, apuesto dos, apuesto tres ¿Qué patrón? Que el patrón de que, hablando de gallina y mira quien llegó este, apuesto que no traiste nada Y como usted sabe Cuando tú vienes con tu cara así porque yo, es que tú no traiste nada, yo te conozco Oye mire patrón, le voy a decir la verdad con su respeto Es que el patrón de que, no, 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 no Déjeme explicarle con su respeto, me pasó una situación Usted todos los días tiene una situación nueva Usted todos los días tiene una situación nueva Sí, pero este es anormal, este es anormal, la situación ok, pero este es anormal Me pasó algo raro, yo sé que usted quizás no me va a creer porque yo te lo voy a explicar Sí, como todos los días, siempre te pasa algo anormal Como los otros días cuando te comiste guineo, que te atoraste y tampoco pudiste cenar Sí, pero usted sabe que era problema día el baño que yo tenía Pero esta vez mire, se lo voy a decir aquí, yo estoy asustado Me apareció una pasola que tiró fuego y me habló ¿Cómo fue? Espérate, espérate Tú me estás hablando que una pasola es qué? Me tiró fuego y me habló Mira, tú tienes que estar loco, tú estás loco, de verdad, yo te voy a dar pedido a ti, oíste No, 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 de verdad, patrón, mire, de verdad, esa pasola me habló y me tiró fuego Míreme los pies como yo lo tengo, está quemado, patrón Pero, pero, ¿cómo así? Porque el único que tiene poder es que soy yo Como una pasola que tira fuego, espérate, manita Sí, de verdad, patrón, mire, yo estoy asustado porque ella me vio Yo no me llevo, te voy a ponerme el caco, porque ella me vio sin el caco Sí, ponte el caco, porque tú eres como loco Ahora te lo vas a poner, estúpido, viejo Porque tú tenías que salir con el caco, Eri, ¿y por qué no dejaste? Yo no sé, pero yo lo único que sé es que ella tiró un fuego, raro, un fuego Eso está raro Patrón, mire, patrón, mire Yo no confío, mire, le voy a decir Yo se lo juro, patrón, tiró fuego por alante, la pasola, patrón ¿Le digo algo? No, usted no le estoy creyendo, no, tú, un hablador Por mi madre, patrón, de verdad, se lo juro, tiró fuego, tiró fuego El único que tiene poder aquí soy yo, no me está hablando que tiró fuego, que eso es mentira Patrón, mire, mire, patrón, mire, yo no, mire, yo no sé cómo explicarlo porque yo te voy a decir asustado Otra vez estamos perdidos, dime, ¿dónde estamos? Oh, está fácil, en el mundo Ah, qué chistazo, en el mundo En el mundo en que estamos, pero ¿en qué parte? ¿Cómo que dónde? Aquí Aquí ¿Aquí de dónde? Oh, oh, aquí, mimito No, no, conmigo no sigas relajando así, yo no soy payaso tampoco Tú, haces la cosa en serio o me dices, si no quieres que te rompa un... Ah, no grites, ¿no? Que te rompo ahí, te trajo en dos Yo tengo superpoderes, yo te exploto Ah, sí, verdad, es verdad que tienes superpoderes, no, no, está bien, no Conmigo no hay problema, tú sabes que no Ah, te está entrando una llamada ahí Ay, sí, déjame cogerla, no hable Ojalá ¡Hola! Lola, solo te quedan 48 horas con los superpoderes Debes hacer bien con ellos Y si quieres más poderes Tienes que venir para tu planeta No tendrás más poderes después de las 48 horas Ah, pues está bien, cuando se me acaban los poderes Y yo me voy para allá Adiós, Lola, una chapeadora Andala, porra, Lola ¿Y tú escuchaste la conversación? Claro que yo escuché porque tú eres en altavoz Tú no puedes poner eso más bajito Yo escuché todo ¿Escuchaste el tigueraje de allá de mi papá lo que me dijo? Sí, dije que estos poderes nada más le quedan 48 horas ¡Ey, diache! Bueno Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre, patrón ¿Y qué pasó? Ay, mi madre, patrón ¿Pero qué pasó? No, tú estás loco ¿Usted ve la persona de la que yo no estoy hablando, patrón? Sí, sí, sí Mire la llana de esta, patrón Esa, esa ahí Ay, pero no te vayas acá, güey Pero, gallina vieja Tú no eres un hombre No, yo pensando Tú tienes superpoderes Hasta la ropa me cambiaste ¿Por qué tú y yo aparecemos allá en Miami En una playa, qué tú dices? No sé Es que yo no tengo traje de baño para ir ¿Y de cuándo las personas usan traje de baño? Dime ¿Y yo voy a andar de nuevo en la playa? Pero de nuda anda tú Todo el tiempo como de nuda Tú tienes los plásticos Tú estás cubierta Hablame en serio Hablame en serio Playa no, playa no Lola, yo quisiera Que tú y yo aparezcamos en un banco ¿Y para qué? ¿Para qué son los bancos? Lola, dime ¿Para qué son los bancos? ¿Para tener dinero? ¿Para tener dinero? Exactamente ¿O no? ¿Aparece en el banco o no? Porque allá Lo meten preso Yo quiero como que el dinero Llegue a mí Ah, pero eso está fácil ¿Tú puedes? Claro que sí Está relajando Dale, ve, dale Yo soy linda Y tú eres feo Que aparezca el dinero Pero tú no Ay, mire Ay, Lola El santo padre Mira el libro como está cayendo Ay, santísimo Ay, santísimo Ay, santísimo Ay, santísimo Ay, santos padres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve Y el diachi, Loli Dame lo mío ¿Cómo que te den lo tuyo? Pero tú puedes hacer más de ahí Para ti Esto es lo mío Esto es lo mío Abusador Bien 9,000 pesos Pues tú puedes hacer muchas cosas Y tirar peo Hola, pero mejor lo vamos a ir de aquí Que yo estoy cansado Y esto se ve medio Medio tenebroso Por aquí Estoy viendo gente extraña Yo, vámonos mejor de aquí Pero vámonos sin los poderes Sí, sí, vámonos sin los poderes Vámonos aquí Ah, porque esa es la supuesta pasola Vela ahí Tú verás Ahora que yo me voy a dar cuenta Si es verdad que ella tiene poder Déjame caerle atrás Hola ¿Quién eres tú? ¿Qué tú quieres? Tú no has visto una pasola pasar por aquí ¿Una pasola? Sí No, yo no he visto pasola Aquí lo que está pasando Muchas cosas raras Yo no creo que vi que pasó algo raro Para allá, rápido Yo ni cuenta me digo ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para ese lado, para allá Ah, ok, gracias Ay, mi madre Pero aquí está pasando cosas raras Primero pasa una vaina rara Una sombra negra Y ahora este hombre aparece y desaparece Ay, Dios mío Lola la pasó la que habla En el próximo capítulo Verán a Lola y al malo Peleando con sus superpoderes No te lo pierdas, señores Esto es gratis No hay que pagar ningún peso Lero, lero, lero